¡Ponte a bailar con Seth, el leal guardabosques de la isla Sumu! Mientras que le enseña a los Summers a moverse en el nuevo ritmo Sumu. Es una aventura musical en toda la isla Sumu. Entonces, si buscas un lugar donde puedas bailar como si nadie te observara... ...creo que podría tener el lugar perfecto para ti. Ritmo Sumu. Estreno 5 de abril, solo en el 3, 2, 1, Sumu. Ritmo Sumu. Estreno 5 de abril, solo en el 3, 2, 1, Sumu.